Buenos días chicos de Viajando Autocaravana Bueno, pues ya ha pasado Semana Santa Para muchos es el... El pistoletazo de salida, ¿no? Con el tema de las vacaciones y de los... Y de las salidas y tal Y... Bueno, aunque estamos viajando todo el año Y todo el año hay autocaravanas en carretera Y en las áreas y tal Bueno, pues es Semana Santa quizás el momento En el que ya todo el mundo Con el buen tiempo empieza A... Bueno, pues a moverse más con el tema de estos vehículos No de autocaravanas Vale, ¿qué es lo que pasa? Con la... Mientras más autocaravanas hay en... En carretera, en las áreas y tal Más usuarios Y más ayuntamientos Están en contra nuestra Muchas veces merecido, ¿eh? Tenemos que hacernos un ejercicio de autocrítica Porque... Hemos visto un montón de prácticas Malas Por parte de usuarios Eh... Creo que las empresas de alquiler Deberían de dar un tríptico A... A los usuarios de autocaravanas Para... Para saber lo que se puede Y lo que no se puede hacer Y lo que está permitido Y lo que no Lo que es legal Lo que no Más que nada Pues a no... A no empañar la imagen Que tenemos en... En el sector Vale Os hacía este vídeo Por un tema En agosto del 2017 Creo que fue Hicimos un vídeo A Aire Eh... Una amiga que habían Denunciado en la playa del Carabasí Os vamos a dejar el enlace Por aquí Creo que sale Os vamos a dejar el enlace por aquí Porque multaron a Aire Solo... A Aire y a otro A otro usuario de autocaravana Solo por el hecho de estar allí Aparcados Volvemos a lo de siempre Aparcados Aparcados sin Elementos de acampada Calzos Eh... Sombrilla Todo lo tal Lo típico O sea, estar aparcado No acampando Bueno, pues la sancionaron Y... Bueno Pues eh... Recurrieron a denunciar A lo... Es curioso decir Que a los pocos días De sacar el vídeo A los muy poquitos días De... De que sacásemos el vídeo En el canal De que decíamos Que esa señal era ilegal Apareció la señal Pintada Eh... De gris La taparon Eh... Y estaba con un spray La pintaron entera Y estaba pintada de gris Con lo cual era Ilegible la... La señal De prohibición Bueno En un primer momento La denuncia Le vino Desestimado La... 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 Vamos Digamos que Seguía teniendo Seguía siendo efectiva La denuncia Por el tema De estar Aparcado En la playa Y hace pocos días Eh... Bueno Volví a recurrir Perdón Volví a recurrir La denuncia Y hace pocos días Le ha venido ya La resolución definitiva Y... Y... La denuncia No tiene efecto Eh... Le han dicho Que... Que bueno Que no hay denuncia Como tal Y ha ganado Los recursos Eh... Con esto Que quiero decir A ver No quiero animar A la gente Que haga lo que le dé la gana Hay leyes Que tenemos que respetar Hay una ley de costa Que tenemos que respetar Eh... Lo que no pueden Es discriminar O sea Discriminar a las autocaravanas Por estar aparcadas Y... Y... Y no denunciar A los coches Que estaban aparcados allí Es así La ley de costa La ley de costa Para todos Eh... Coches Camiones Turismo Autocaravanas Por supuesto Y si se aplica la ley Para unos Se tiene que aplicar Para otros Vale Esto Eh... Que se haya ganado Esta denuncia No quiere decir Que ahora nos volvamos locos Y hagamos lo que nos dé la gana No Tenemos que ser respetuosos Con nuestra actividad Yo pongo un ejemplo Muy claro Y es que La gente Cuando se compra Una raqueta de tenis O una raqueta de pádel Y quiere practicar La actividad Eh... Se va a una cancha ¿No? De tenis O de... O de pádel Eh... No he visto a nadie Practicando pádel En medio en autopista Entonces Con esto quiero decir De que Lo normal Es que Puesto que Hacemos una actividad Eh... Respetemos las leyes Del... Del juego ¿No? Las normas del juego Que nos pongamos en sitios Donde Debemos de estar Que no molestemos Y que Hagamos buen uso De nuestros vehículos Eh... El año pasado También por agosto Creo que fue En el área del Grau Nos han pasado Cosas curiosas Un autocaravanista Había bajado la moto De su autocaravana Y la había puesto En una plaza Para reservar Plaza para otro Compañero Que al final No vino ¿Qué es lo que pasa? Porque esto al final Genera mal rollo Y genera malas prácticas Porque Eh... No podemos estar Reservando una plaza Para otro O sea Tenemos que mirar Las cosas que hacemos Mal nosotros Porque Luego cuando vas a Reclamar a un ayuntamiento Que te ponga un área O que te vas a reclamar Una multa O le vas a reclamar algo Abren un cajón Sacan 40 fotos Que dicen Mira señores Esto es lo que ustedes hacen Este señor Vertiendo agua Este señor sacando Todo Esto Entonces Eh... Igual que exigimos Nuestros derechos También tenemos que hacerlos cumplir ¿No? Tenemos que cumplir Las normas del juego En el área del Grau También al año pasado Pongo el área del Grau Porque es una de las que Me gusta ir Nos gusta porque está La playa muy cerca Es cómoda Tienes todos los servicios Y entonces Me parece una ubicación Muy acertada Para esta playa Y porque bueno Me gusta Yo soy un Un cagado Para agua fría Entonces ahí Al estar el agua calientita Pues me apetece Más bañarme ¿No? Entonces solemos ir Al área del Grau Eh... ¿Qué es lo que pasa? El año pasado Eh... A las 8 de la mañana O así La caravana que tenía A este lado A nuestra izquierda Pues resulta que Le veo que está Desaguando en la misma plaza Donde estaba estacionado ¿No? Entonces Estaba un marisillo Eh... Eh... De la escena Y... Nada Pues estuvimos contando Hasta 10 Un, dos, tres, tres Cuando llegamos a 10 Ya abrimos la ventana Y dijimos Oye se te está saliendo el agua El tío se dio la vuelta Nos dice No, no, no Es que estaba haciendo una prueba Y le dijimos Pues mira Esa misma prueba Que estás haciendo ahí Tienes 3 muelles de descarga O sea El Grau es un área Que tiene 3 muelles Para descargar agua Con lo cual Es simplemente arrancar Vas a tu muelle Descargas Hacer la prueba Lo que tú quieras Y te vuelves a tu sitio Eh... Los que sois usuarios De este tipo de áreas Como la del Grau Pues sabes que hay veces Que tienes que mover el vehículo Para desaguar y tal Pues dejas una persona allí Yo cuando he tenido que mover Pues dejo a Alberto Dejo a Marta O se queda Marisa Y... Y... Y muevo el vehículo Desaguo Cargo agua Vacío Tal, no sé qué Y me vuelvo a mi sitio Si algún usuario Entra y dice Mira Es que esta plaza está ocupada Que estamos descargando agua O estamos llenando agua Lo que sea, ¿no? Pero... Eh... Estas prácticas Estas malas prácticas Que hacemos nosotros Pues son las que nos estamos buscando Los problemas He visto Duchar nietos En la pileta de descarga Coger una manguera Y ponerlos a duchar Y ponerlos a duchar Cuando vienen a la playa He visto gente mayor Duchándose Cuando hablo gente mayor Gente adulta Gente de... 20 a... A 80 o 100 años Duchándose En las piletas de descarga ¿No? En los muelles de descarga De agua grises Todas estas cosas Son las que nos... Nos fastidian En nuestra imagen Así que nada Con este vídeo ¿Qué quiero... ¿Qué quiero hacer? Por un lado Quiero demostraros Que podemos hacer prevalecer Nuestros derechos Que hay denuncias Que son recurribles Y que se ganan Y por otro lado Quiero concienciaros Y hacer una buena práctica De... De nuestros vehículos Para no dañar nuestra imagen Y hacer un llamamiento A las empresas de alquiler Eh... Para que a la vez que... Que entregan sus vehículos Y entregan... Les dan instrucciones De cómo se utiliza La calefacción Frigo El pote y tal Pues si pudiesen hacer Un tríptico Con las normas Y las buenas prácticas Eh... De uso de la autocaravana Pues nos ayudaría El resto de usuarios Que... Que utilizamos Este tipo de vehículos Cuidado No quiero que se me... Malinterprete Y no quiero decir Que toda la gente Que alquila Hace las cosas mal Que no... No sé... Que no... Que seáis... Sois muy puntillosos En algunas cosas Hay que medir muy bien Las palabras Con... Con algunas personas Cuando explicamos cosas Pero los que tenéis sentido común Entendéis que Lo que quiero decir Es que Simplemente Las... Las... Personas que alquilan No están habituadas a esto Muchas veces La primera vez que alquilan No saben las normas No se las han explicado No se han informado O... Entonces simplemente Digo esto De las empresas de alquiler Que... Estaría bien Que diesen un poquitín Más de información A... A sus clientes Y digo Que con esto no quiero decir Que todos los usuarios De alquiler Estén haciendo las cosas mal Así que... Nada chicos Gracias por aguantar Esta chapa Os vamos a mostrar Las imágenes De la resolución De... Del ayuntamiento De Elche Creo que fue Donde... Quedó... Inhábil La multa Que le pusieron A nuestra... A nuestra amiga Eide Y de la que hicimos El vídeo En su día Chicos Disfrutar de la carretera Disfrutar del sol Que ya empieza a hacer sol Disfrutar de vuestras vacaciones Y disfrutar de vuestras salidas Nos vemos en la carretera Y no os olvidéis de saludar Hasta luego